hoy está el rumbo sin de meeple company meeple company es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de falomir juegos juego diseñado por josé joaquín bernal y que está ilustrado por lorena gestido que nos pone de lleno en la bueno pues la administración empresarial vale por así decirlo podremos regir nuestra propia empresa como veis aquí nos dice que que necesitas un abogado un economista o tal vez un informático meeple company podrás dirigir tu propia empresa y llevarla a lo más alto cumpliendo tus objetivos que empiece la carrera por el éxito y en términos de juego nos encontramos a ver si lo veo aquí sería un juego para entre dos y cuatro jugadores partidas cortitas de 15 a 25 minutos y el recomendado de ocho años en adelante vamos a abrir la caja para ver lo que tiene en su interior este meeple company en el que parece que bueno pues que tendremos que dirigir nuestro propio negocio no entiendo que a base de tomando tomar decisiones de quien contratamos y demás pero con una duración bastante ajustada vale la caja es un poquito más grande de lo que podría ser un juego de estas duraciones no de tipo filler pero bueno pues vamos a ver lo que tenemos en su interior es un juego sencillito aunque tiene un manual bueno tiene un manual grande pero yo creo que es porque están en varios idiomas no entiendo si están varios idiomas porque ya sigo pues es facilote vale primeras páginas para la preparación cómo se juega los diferentes tipos de cartas nos habla de las cartas objetivo y se acabó en esta página la página 4 ya está acabado y ya sería un modo avanzado que podemos jugar y aquí ya pues nos vamos a otro idioma así que bueno cuatro páginas vale aunque veis que es gordito el manual es un juego pues sencillo tenemos luego los tableros que serán para cada uno de los jugadores entiendo las diferentes empresas que podemos llevar y en la parte inferior como veis tenemos espacio para las cartas que vamos a ver ahora aquí para el ceo aquí no sé si esto están en clientes bueno aquí un prohibido bueno pues ahora en la reseña no pues ya veremos un poquito de qué se trata abrimos las cartas vamos a ver si aquí tenemos los diferentes mipples que podemos contratar para nuestra nuestra empresa que tengamos pues esa variedad de lo que nos ha hablado de informáticos o de abogados vamos a abrir quitamos esto por aquí y bueno pues ya lo tenemos bueno pues cartas y como de acuerdos mi piel rojo aquí con un trabajador que está despedido que esté ganando su puesto trabajo más acuerdos vale esto entiendo que van a ser para los jugadores puede ser no porque tienen como la parte de atrás de los tableritos estos serían estas cartas entiendo y bueno básicamente pues son varios mipples de varios colores bueno pues todo esto pues como siempre pues ya veremos cómo cómo funciona y los mipples además de estar en las cartas los tenemos también aquí en maderita vale aquí de varios colores para cada uno de los jugadores y un contador que entiendo que es para el jugador inicial no es alarma a las 7 de la mañana y una bolsita pues para entiendo que sacar pues los mipples de la bolsa no para sacarlos de forma de forma azarosa y nada más luego la cuna pues para que esté todo guardadito y ordenado en su caja y esto será lo que trae este mipple company un juego bastante sencillito en el que tenemos que construir nuestra propia compañía llevarla al éxito y bueno pues en un lapso de tiempo bastante rápido así que nada más espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea un poquito de lo que trae el juego en su interior y más adelante pues damos una vídeo de reseña y os enseño pues cómo funciona este mipple company y Gracias por ver el video.